Abogados del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli fueron invitados por estudiantes de la Facultad de Derecho del Centro Regional Universitario de la Provincia de Colón para exponer el fallo histórico del caso del expresidente como parte de la semana de actualización jurídica de la Facultad de Derecho. Durante este encuentro participaron los abogados Jessica Canto y Roniel Ortiz que explicaron y respondieron las preguntas del distinguido grupo. Vamos a ver. ...para combatir el narcotráfico, combatir otras cosas y no utilicalía el caso y por ende tuvo que desembocar en la libertad de Ricardo. Hubo interceptaciones telefónicas, no se acreditó en debida forma el uso de un artista. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. ¡Gracias! Buenas noches. ¡Gracias! Gracias por ver el video.